El doctor Garín, doctora, acá está, acá lo veo. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Garín. Vamos a reanudar entonces la audiencia. Señora secretaria, informe sobre los testigos, las partes vemos que están todos los de siempre, que informe entonces sobre los testigos que están conectados y que fueron convocados para el día de hoy. Bueno, buenos días. Los testigos convocados para el día de la fecha que se encuentran en la sala de espera virtual son Ricardo Damore y Miguel Ángel Pierri. Que ingrese entonces el señor Pierri. Doctor, creo que tiene muteado el doctor Carrasone. A ver, Emiliano, a ver si... Sí, doctor Carrasone tiene el micrófono muteado. Ahora le pedimos que... Espere, espere, espere. Espere, señor Carrasone. ¿Me escucha usted? Bueno, ahora sí, ahora tiene... A ver, ahora hable, señor Carrasone. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, ahora estamos conectados. Buenos días para todos. Buen día. Bueno, que ingrese entonces. Que usted quería que ingrese el señor Pierri. Buen día. Gracias. Buenos días, doctor Pierri. ¿Usted me escucha? Ah, buen día, doctor Horacio. Sí, tiene la cámara apagada. A ver, no podemos ver. Ahora sí. Bueno, gracias. Ahí lo podemos ver. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Gracias. Bueno, este es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Ciudad de La Plata. Usted ha sido citado a prestar declaración testimonial en la causa seguida contra el señor Rubén Carrasone, donde la querella la realiza la señora Solange Ponzo. Doctor, ¿a usted le pusieron en conocimiento cuáles son las penas con las cuales se reprime el delito de falso testimonio? ¿Jura o promete, según sus creencias, decir verdad de todo cuanto supiera y le fuere preguntado? ¿Jura o no decir verdad, doctor? Le acabo de mencionar quiénes son las penas. ¿Me puede decir su nombre y apellido completo? Miguel Ángel Pierri. Nacionalidad. Argentina, doctor. Su número de DNI. 11.386.516. Su edad. 66. Profesión. Abogado. En el presente juicio está imputado el señor Rubén Carrasone y la querella antes la señora Solange Ponzo. Con respecto a las partes, ¿es usted amigo, enemigo, acreedor, deudor? ¿Tiene alguna relación de parentesco, de vecindad? ¿De alguna manera los conoce o está interesado en el desarrollo del presente juicio? Lo conozco al doctor Carrasone por una cuestión funcional de trabajo en su oportunidad. No sé quién es la señora Solange, no la conozco. Eso no me impide decir verdad. Correcto. Doctor, su testimonio, bueno, había sido ofrecido por las partes, había sido desistido, tanto por la querella como por la fiscalía, así que le voy a ceder la palabra a la defensa. No sé si doctor Cuomo o doctor Carrasone le quieren hacer alguna pregunta. Doctor Cuomo, ¿prefiere pensar usted o me cede la palabra? Comience, Carrasone. Muy bien. Buenos días, doctor Pierri, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Me escucha, doctor? Muy bien. Lo escucho perfectamente. Muy bien. Doctor, usted ha dicho que me conoce a mí por cuestiones laborales, ¿verdad? Le pregunto, ¿en alguna ocasión usted me vio a mí junto a mi señora Estela Mario? Sí, claro. Concurrieron, bueno, a través del trabajo forjamos una relación de amistad. Concurrieron a mi domicilio en Pilar, yo no me recuerdo si fueron en tres o en dos o tres o cuatro oportunidades a diferentes eventos sociales. La señora Estela supo tener una relación de amistad, puedo decirlo, con mi esposa Marina. Sí, claro, compartimos cenas, creo que eventos. Sí, claro. Muy bien. Doctor, entonces, en el marco de lo que usted me está respondiendo, ¿tiene alguna opinión? ¿Cómo podría calificar, de acuerdo a lo que usted percibió, mi relación con Estela en esos eventos? Por lo que usted percibió, ¿cómo podría calificar mi relación con mi mujer? Bueno, es una pareja normal, como la que concurren al domicilio. Bueno, recuerdo alguna escena que hemos tenido, en particular mucho más cercana, porque ahí las otras fueron reuniones con mucho más gente, con funcionarios judiciales, colegas, amigos, artistas. Pero recuerdo una muy cercana que estuvimos con un alto funcional y tuve la oportunidad de partir con Estela. Era bien, una relación de matrimonio, de pareja. Es más, creo que también en alguna oportunidad la señora lo acompañó a esta casa donde estoy ahora, a este domicilio, mi casa. No tuvo su problema con un alto. Bien, una relación cordial de pareja. La razón es. Muy bien. Le pregunto, doctor. En esas oportunidades que usted tuvo de ver a mi señora, independientemente de la relación que tiene conmigo, que ya lo ha dicho, ¿usted cómo percibía el comportamiento social de mi señora? Podríamos decir, desinhibida, temerosa, una mujer retraída, sumisa o normal. Yo era normal, yo era bien desinmoverse normalmente en casa, y sobre todo las mujeres cuando vienen a casa, por lo general hacen reuniones de mujeres, van a estar en el grupo de mujeres y nosotros por otro lado, pero en las del intercambio las estuvimos comiendo, nunca noté nada normal, nunca percibí que tuviera alguna conducta retraída. Normal, no me llama la atención en nada. No me llamó la atención en nada. Muy bien. Doctor, usted acaba de decir que se reunían las mujeres y que mi mujer hizo cierta relación con su esposa, porque las dos, más o menos. ¿Me escucha usted? Perfecto. Muy bien. En algún momento después que mi señora desaparece, su señora, la señora Vanina, ¿le hizo algún comentario a usted en relación a que Estela haya hecho algún comentario negativo, que Estela se sintiera mal? ¿Tuvo, su mujer, algún comentario respecto a la pareja, Estela, a mí? No, no, no. No, la sorpresa y con el paso de los días el estupor por la noticia, ¿no? No, nunca. Muy bien. De hecho, usted estuvo en casa, que era una buena oportunidad después de eso. Estuvo con usted, Vanina. No, no. Muy bien. Está muy bien, doctor. Le hago una pregunta. Usted dijo que teníamos una relación laboral, independientemente de la afinidad, ¿no es cierto? Por edad, por todo. La pregunta que yo le quiero hacer, y esperemos que no escuchen los órganos de recaudación. Digo, en el último año, en el último año, ¿podríamos decir que usted me hizo ganar a mí por los trabajos que me pasó? O sea, ¿me hizo ganar buen dinero? Sí, claro. De hecho, creo que está declarado... No recuerdo por qué razón, pero creo que está sentado en actuaciones federales o de este tribunal o de la Cámara de esa Casa de Justicia. Es más, recuerdo la cifra, que es una cifra importante a la que en el momento, porque tuvimos, teníamos, no tuvimos, no tuvimos mucho trabajo. Ojo, de hecho, compartimos casos importantes, algo así como 300.000 pesos de aquella época. Pero de aquella época, ¿no? Muy bien. Hablando de las causas que usted me ha confiado, ¿verdad? ¿Cómo podría calificar mi conducta en esas causas de un abogado trabajador serio? No, no, no. Un abogado profesional serio. Bueno, la pregunta huelga por su respuesta. O sea, si no hubiera sido buena su actuación, no lo hubiera llevado a trabajo. Bueno. Correcto, bueno, aplicado. De hecho, así lo manifestaron los clientes y actuábamos juntos. Así que, no, no tengo nada que decir. Muy bien. Una pregunta. En el tiempo que, desde que usted me conoce, en las reuniones sociales, en la intimidad, ¿Usted en algún momento me escuchó a mí manifestarme de manera procada, con groserías, ser guarango en el trato, ser irrespetuoso? ¿Usted me escuchó a usted decir groserías? Nunca, jamás. Tengo bien claro, tengo bien claro, más allá de la situación por la que analiza hoy. Es decir que es una persona correcta, educada. No, 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 no. No, 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 no. Doctor, en alguna ocasión, en alguna ocasión, en el tiempo que hemos compartido, yo le he hecho referencia a usted, le he confidenciado de un modo u otro, tener algún problema de pareja, de dinero, de infidelidades con respecto a mi mujer, que infidelidades de ella o mía, o que tengamos problemas de dinero. ¿Algún problema suyo? Sí, con mi pareja. No. 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 Por eso me he sorprendido de esta situación. Bueno, por la que estamos atravesando. No, no, doctor, no. Le pregunto, doctor. Usted acaba de decir que luego que mi mujer desaparece, nos seguimos viendo nosotros por cuestiones de trabajar, de elaborar y por definir. ¿Cómo podría calificar mi estado de ánimo luego que mi mujer desaparece? ¿Podríamos decir que era indiferente, una etapa que se cerró, mi mujer desapareció, ya está? ¿O me encontraba pesadumbrado, triste, preocupado, desesperado? Bueno, yo, con el tiempo que pasó, no recuerdo bien fechas ni días, con mucha predicción, pero la ausencia de la señora nos llenó de estupor a todos, ¿no? Y nos llenó de estupor a todos, de sorpresa, de preocupación. Me parece, se recordará sin temor a mentir, que durante esos días pude hablar con usted telefónicamente. Y no, cuando lo vi lo vi preocupado, abatido. Creo que nos encontramos una primera vez. Si no, creo que está diciendo lo cierto. Creo que nos encontramos, usted estaba acompañado de una comisión policial y en la avenida Córdoba. O usted me visitó en el estudio. Por supuesto, una gran sorpresa, abatido, preocupado. No sé, hablamos del tema. Por supuesto, sin encontrar la explicación, a nada, ¿no? Muy bien, doctor. Hacemos una pregunta. Muy bien. Usted conoce a una persona de nombre Miguel Ángel Franco. Escuchó hablar con él, lo conoce, lo entrevistó. ¿Sabe quién es? Miguel Ángel Franco. Si mal no recuerdo, es una... Bueno, perdón, yo estuve en esta causa de alguna manera. Estuvo, está mencionado en esta causa o estuvo en esta causa, no recuerdo. Creo que es ese. Refiriendo a esa persona que, según entiende, es ese. ¿Usted recuerda si alguna vez, por iniciativa propia, por lo que fuere, por pedido de algún otro cliente suyo, usted se entrevistó en el penal de Ezeiza con un señor Miguel Ángel Franco? Bueno, yo recuerdo que alguna vez fui a visitar a visita profesional a un cliente mío y ahí me vi con una persona, pero colateralmente, creo que mientras cambié palabras, que estaba en conocimiento de su causa o tenía que ver con su causa, pero ni lo recuerdo ni lo visualizo. No sé si era ese. ¿Franco, me acuerdo, está mencionando su causa? Sí, me acuerdo. Le pregunto, usted dice que nos vino a visitar al penal de Ezeiza a un cliente suyo y ahí colateralmente vio a una persona que podía ser... En la sala de abogados, en la espera de abogados, recuerdo, yo fui con otra colega, ahí está el tema, no fui solo, fui con la doctora de abogados, con alguien fui, no me acuerdo, perdóname que no me acuerde. Y ahí en la espera de hacerle abogados y otros internos y demás, se me acercó una persona, algo así, incluso tengo, soy furano de tal, yo estoy en la causa con furano de tal, creo que será esta persona. Muy bien. Si le pregunto al cable, ¿qué dije? Ni me acuerdo, la verdad, es mentiría. Y usted recuerda si esa persona, si esa persona, ante la eventualidad que decía Franco, le hizo algún comentario de importancia sobre esta causa y le dijo, mire, el doctor Pierri, yo sobre esta causa, sobre la causa de Carrasone, la desaparición de mi mujer, tengo un conocimiento expreso de este hecho, de este hecho, le aportó algo... Doctor Carrasone, le voy a pedir que la pregunta no incluya ningún tipo de respuesta. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, perdón, señor presidente. Reformulo a ver si está bien, señor presidente, reformulo. Esa persona, sea quien fuere, ¿le dio algún dato de importancia sobre la desaparición de mi mujer? Que yo recuerdo, no. Disculpe, que yo recuerdo, no. Muy bien. Usted, usted, a esa persona, sea quien fuere, independientemente que no recuerde que sea Miguel Anfranco, ¿le hizo algún ofrecimiento de parte mía? ¿Le ofreció dinero? ¿Le ofreció algo de parte mía? ¿Cómo se lo voy a hacer? Yo no lo conocía. Y además, cuando usted estuvo detenido, yo lamentablemente no recuerdo si lo había hablado. No, no. Muy bien. No, no, de ninguna manera. Está muy bien, doctor. Yo tengo una preguntita más. Nosotros nos vimos muchas veces luego que mi mujer haya desaparecido. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. De alguna manera, en forma directa, indirecta, a través de terceras personas, yo le he pedido a usted, doctor Pierri, que de algún modo usted me favorezca con sus declaraciones, o le he pedido que diga la verdad cuando se presente. Le he pedido yo a usted que me, que firmemos un video para difundir por los medios nacionales, a los efectos de construir una prueba que me favorezca. Mire, doctor. Primero, categóricamente no. Además, yo lamentablemente no estaba en esta ciudad o en la ciudad de Buenos Aires el día que usted fue detenido. El día que usted fue detenido, creo que en Loma de Zamora. Y yo, la última vez que lo vio usted, si mal no recuerdo, fue una oportunidad de acompañarlo, de prestar una declaración ante la Cámara Federal del Fuero, creo que en razón de esta causa, y nunca usted me pidió nada, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Usted nos dice que cuando yo quedé detenido, usted no se encontraba en la ciudad. Antes, antes, desde el momento que Estela desaparece, hasta que yo quedé detenido, ¿podría decir usted cómo era mi conducta, si yo en algún momento le manifesté a usted tener miedo de ir preso? ¿Yo estaba temorizado por este hecho, por perder mi libertad? No, doctor. No porque... Es más, creo haberle dado... haberle brindado, desde mi visión equivocado o no, mi posición en su causa, no encontraba motivos para que usted perdiera la libertad. Es mi visión, evidentemente no compartida por el magistrado actuante, pero bueno, era mi visión, un hombre público. Doctor, usted recuerda si... Ya estoy terminando, doctor. ¿Recuerda si... Luego que mi mujer desaparece, yo continué con causas hasta último momento, seguí trabajando con las causas que usted me había pasado para que lleve adelante la defensa. ¿Usted recuerda si seguí trabajando en esas causas? Mire, doctor, para ser más categórico, usted pendiente no me dejó ningún trabajo, más allá de la situación difícil y personal que estaba atravesando. Calculo que en algún momento no le habré exigido nada, atento a lo que estaba pasando a nivel familiar, pero... Muy bien. El diente suyo lo tengo... De todas las causas que fueron asignadas, todas las resolvió correctamente, doctor. Gracias, doctor. Tampoco creo... Tampoco creo de dudarle ningún honorario pendiente de nada. No, no, pero se lo digo en serio porque es bueno. Creo que eso lo declaramos. Está muy bien eso. Entonces, debe ser dos finales, doctor. ¿Cómo podría calificar usted la conducta mía, mía, social, después que usted la desaparece? Fue pública, seguí ejerciendo mi profesión normalmente, me presentaba a las audiencias. Podría decir que era una vida social y laboral pública, activa. Doctor, por lo que tengo entendido, usted fue a prestar un acto formal a un juzgado de Loma de Zamora en su causa y quedó detenido. Si hubiera tenido otra conducta, no hubiera ido. Muy bien. La última, doctor. La última, por el momento. Usted dice que, nos ha dicho que no conoce a la señora Solange Ponce, no la conoce. Le pregunto, en algún momento, independientemente de conocerla, personalmente no, ¿recibió mensajes de la señora? ¿Se recuerda si en algún momento esta señora, directo o indirectamente, se puso en contacto con usted? ¿Recuerda eso, doctor? Yo creo que su vínculo, doctor, conocía a la señora Estela, con la cual creo que tenía una buena relación. Esta señora, realmente le digo, no sé quién es, si me escribió o me llamó, realmente con toda sinceridad no lo recuerdo, doctor. Muy bien. Yo sé que tanto usted, en su vínculo, tiene relación con usted, con su señora esposa, y creo circunstancialmente con uno de sus hijos, pero telefónicamente, con uno de sus muchachos, pero por un tema cotidiano. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho por el momento, no tengo más preguntas, señor presidente. Estoy disposediendo usted y al tribunal para lo que quieran preguntarme. Gracias, doctor Carrasone. Doctor Cuomo, ¿Usted no recuerda la entrevista con Franco? Si no recuerda ninguna entrevista con el señor Franco, la verdad que no. No recuerda para nada una entrevista con el señor Franco. ¿Entrevistas personales? No, no lo ubico a este hombre. Lo que usted ha mencionado es la causa, doctor. Es más, si hago un esfuerzo, estamos hablando de algo que ocurrió, no sé cuántos años, cinco o seis años atrás. Yo tuve una operación de corazón, qué sé yo, pero no tengo registrado alguna persona de mi conocimiento. Pero si me ayudo, me quiere preguntar algo. Ok, listo, no, 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 no se le entendió, discúlpete. Que no tengo más. No tiene más preguntas. No tiene más preguntas, me morí, gracias. Una más para el tema, doctor, y la última sería. Sí, doctor Carrasole. Sí, independientemente del señor Franco, lo que yo le quiero preguntar, dejemos al señor Franco de lado en este momento. ¿Alguna otra persona, alguna persona del sexo que sea, en la forma que sea, a usted le dio algún dato, recibió información sobre esta causa, diciéndole, mire, doctor, yo sé esto, sé aquello. ¿Alguien le dio alguna información que pudiera ser de importancia para la causa? Doctor, más allá de los comentarios que usted sabe como abogado que se puedan hacer, a los cuales uno le puede restar importancia o no, ninguno de trascendencia, porque si no, usted lo recordaría y yo se lo hubiera hecho cerrar. Muy bien, doctor. Muy bien. Se lo hubiera hecho conocer a usted, doctor. En aquellos días, en los primeros días, creo que con algún, yo estaba bastante cercano a usted, lo acompañé en algún momento, acompañar significa estar en contacto, preguntarle novedades, serían novedades con, es más, creo que a usted usted lo habían dado por muerto, hubo un episodio muy negativo, que nos preocupó a todos, nos preocupó bastante a todos. Se lo hubiera hecho cerrar, doctor. Muy bien. Gracias, doctor Pierri. A usted, doctor. Doctora Gustarros, quería hacer alguna pregunta. Sí, gracias. ¿Qué tal, doctor Pierri? Mi nombre es Laura y trabajo en la Fiscalía. Le hago unas preguntitas cortitas. ¿Usted cómo toma conocimiento de lo que le sucedió, o lo que pasó respecto a la señora Estela? ¿Cómo se entera? Si mal no recuerdo, estábamos en fechas de fiesta, no me acuerdo si Navidad o fin de año, la verdad que no me acuerdo de año. Yo tenía contacto con el doctor Carrasone, casi diario, por esta relación de trabajo que teníamos, que era bastante frecuente. y estábamos, creo que para fin de año, fin de año, que es el 27, 28, 29, no me pida previsiones. Y creo que era un fin de semana, un fin de semana, o el lunes, me entero que, por qué razones, que la señora no se había sentado en domicilio, no sé con cuántos días, cuántas horas. Bueno, al principio, la verdad, sinceramente, no es que le resté importancia, pero los matrimonios a veces tienen disidencias, peleas, que son fiestas muy particulares. Me enteré por eso, me enteré por el doctor Carrasone. No tengo otra forma de enterarme. Bárbaro. Y la otra pregunta, ¿usted hablaba telefónicamente con Estela? ¿Usted se comunicaba o alguna vez se comunicó con ella por algo? Tenemos una muy buena relación, de hecho, muchas veces lo llamó el doctor, que por ahí tenía el teléfono apagado, pasa los abogados. Y creo que en alguna oportunidad eché mano al teléfono a ella para contactarla con Carrasone. Sí, claro. ¿Usted habló alguna vez por un tema comercial, con algún asunto que tenía que resolver con el doctor Carrasone, con ella, con Estela? ¿Recuerda eso? Lleva mi hijo de los Estados Unidos, mi hijo es director del Banco Mundial, y yo tenía en casa del doctor Carrasone un vehículo y tenía que contactar para que Gastón mi hijo lo pudiera utilizar y luego me contacté con la señora no me acuerdo con qué feita porque no lo ubicaba al doctor Carrasone. Me atendió esa mañana, me pidió que lo resolviera con él, que se lo pidiera a él, nada más. Eso y después cuestiones comerciales, no, nunca tuve, no es más, la vi en casa en varias oportunidades, siempre fue cordial mi relación. Y con respecto a eso que nos está diciendo que no lo resolvió, por lo que entiendo con ella, el tema este del auto, usted ¿lo pudo resolver eso? Sí, claro. Sí, perdón. No, creo que ella dice lo que, ella dice, mira, le hablo un presente de la señora, ella, la verdad, me dijo que no estaba al tanto del tema que lo hablaba con Rubén, pero bien, lo hablaba con Carrasone, nada más, pero no, es porque evidentemente me parece que ella no tenía capacidad para resolverlo. ¿Y usted habló efectivamente con el doctor Carrasone? ¿Recuerda? ¿Recuerda cuándo habló? En ese momento seguro que no leo, pero lo que sí me acuerdo de como le acabo de decir anteriormente al tribunal, me parece que al doctor lo vi después de unos días que vino con una comisión policial a verme, eso me llamó la atención, vino con una comisión policial, estuvo en mi estudio y demoro porque estoy pensando, doctor, hay que ser preciso. No, por favor. Estuvo en mi estudio con un oficial de policía que siempre estuvo en la reunión, y todavía le hice una broma, le dije que es un estudio profesional, para entrar a mi estudio tras la autorización, pero bueno, fue una broma casi. Y sí, a los pocos días el doctor me acercó al vehículo, un vehículo, un vehículo de inolvidable. ¿Usted no recuerda? Precisamente, quiero ver si usted puede recordar el día que usted habló por el auto con el doctor Carrasone, esa conversación, o sea, previo a recuperar el auto. Usted habló con la señora Estela, le pasó el... Es de fácil reducción, doctora, porque yo creo, sin temor a equivocarme, creo que estamos hablando del fin de año, doctora, creo que estamos hablando del fin de año. Yo estoy casi seguro que al doctor Carrasone lo vi un lunes, no sé si sería el día primero o el día dos, no me acuerdo. Bueno, evidentemente hablé antes con él, hablé o el domingo, fue el sábado y ahí es como yo me quedo en la ausencia de la señora. Dije, voy a resolver esto y después lo vemos. La verdad que es muy importante si no se ha traducido en el cielo. Pero fue antes del día primero, doctora. ¿Cómo? Fue antes del día primero de año. Fue el primero de feriado. Yo, doctora Ismoris, no sé si se le puede leer una parte de su declaración oportunamente brindada no tengo, a ver, busco la foja, no sé si la doctora Inafuku. A ver si. 80. A ver un segundito. Es la parte en donde, espere que la busco para, le digo exactamente. Foja 680 en adelante, 680, 671. Un segundito, que si esas son las fojas, en la parte que refiere a haberlo llamado el doctor Carrasone, respecto a este tema que estamos conversando del auto para su hijo, que volvía al país. ¿Y había alguna contradicción, doctora? No, no, para hacerle recordar, claro, recordar el día y qué es lo que charlaron, o sea, el intercambio que hizo con el doctor Carrasone en esa charla, que lo estoy buscando, yo tengo acá la, quisiera ubicar exactamente los renglones, pero el tema de... Tómese su tiempo, doctora. Sí, sabemos que lo tecnológico para mí, a ver acá, creo que es vuelta, ¿Es casi al final de la... ¿680 es la foja? Sí. Al final... Preguntado para que diga el motivo. ¿Claro? Doctora... Ahí... Hasta... Sí. Sí. O si no, puede ser más adelante, porque es bastante más... Es en la 681. Si no, es a raíz del llamado en donde no obtuvo, digamos, la solución al tema del auto. Si quiere, puede... En donde dice, como me di cuenta que no me iba a responder, en la foja 681. Está bien. Ahora, doctora Inafuku tiene esa parte del principio de la foja 681. Doctor Pierre, se le va a dar lectura a la declaración que se realizó en el mes de enero de 2017 en la Fiscalía Federal, creo que es. A ver si esto le permite recordar... Perdón. Recordar alguna circunstancia más. ¿Cómo no? Sí. ¿Quiere que empiece a partir de preguntado en la foja 680 vuelta o como me di cuenta que no iba a responder? ¿Desde cuándo... Desde cuándo... Desde cuándo... Desde la lectura. No, de la foja 681, doctora Inafuku, como vio de la Fiscalía. Perfecto. Como me di cuenta que no me iba a responder, le dije, está bien, chau. No volví a insistir más sobre el tema. Se hablé con Rubén y le dije, mirá, no tuve solución. Después, creo que el día 30 o 31, a las 10.37 horas de la mañana. Me acuerdo de la hora, pero no tanto en día. Le escribí por WhatsApp desde mi celular, terminado en 4907, a Rubén, y le pregunto si había novedades por el tema del auto. Rubén me respondió, Estela está durmiendo, bancame al mediodía. O sea, esperaba una respuesta. Yo entiendo que no me dijo la verdad y después me entero de lo que estaba pasando porque me entero después el día 2. ¿Esto le permite evocar esa situación, doctor Thierry? Sí, correcto. Bueno, es verdad. ¿Qué es lo que recuerda? No, la recuerdo perfectamente. Evidentemente, el doctor Carrasol estaba pasando por una situación que yo desconocía. Por eso me entré después de la desaparición de su esposa. O sea, yo lo llamaba al doctor y estaba un poco molesto porque mi hijo llegaba de los Estados Unidos y necesitaba disparar del auto para que él se movilizara. Y lo llamaba y el teléfono me daba, seguramente me daba apagado o algo así. Evidentemente, el doctor Carrasol en ese momento no me estaba participando de la situación personal que estaba viviendo. Esa es la conclusión. Por eso dije, evidentemente, no es que no me decime. Más que decime la verdad por ahí, no me quiso participar de esto que estaba viviendo que era o la ausencia de la mujer o estaba buscando a la mujer o la mujer. Sí recuerdo que me dijo Estela estaba durmiendo. Eso lo recuerdo perfectamente. Con lo cual no puedo decirle si es mentira o de verdad. No sé si realmente estaba durmiendo o no. Por eso le aclaré que sí tome conocimiento de lo que le pasó ese día que el doctor Carrasol vino con la comisión policial. Se imagina que me sorprende verlo al colega por el cual tenía relación frecuente acompañado. Es más, pensé que estaba detenido realmente. No es normal ver a un abogado acompañado por policía. Bueno, doctor Pierre, muchísimas gracias. Un gusto. A usted, a usted a su disposición. La querella, doctor Armida, doctor Garín, ¿quiere hacer alguna pregunta al testigo? Doctora Armida. Sí, veo que se desconectó Pierre y Molina, así que esperamos unos segundos. están conectados, doctora. Los están escuchando. Bueno, perfecto. Cuéntenos, Pierre, ¿algún dato del vehículo, recuerda? ¿Algún dato del vehículo? Es un vehículo vento, negro, se dan cuatro puertas, ¿no? Es más, lo tengo todavía, es un vehículo, se dan cuatro puertas, vento, modelo creo que de dos mil dos, de dos mil diez, no me acuerdo, doctora, realmente, no me doy el modelo. Ninguna característica más, no hay un auto nuevo. Perfecto. Cuéntenos, ¿cuándo pudo recuperar el vehículo? Más allá de los hechos de esta causa. ¿Cuándo lo pudo recuperar? Sí. Y entiendo que debe haber sido por supuesto con posterioridad a ese encuentro que le cité al tribunal de la presencia del doctor Carrasone con la comisión policial, no sé si es uno, dos o tres días después, pero no fue de inmediato, fue unos días después. Bueno, ahí ya estaba en conocimiento de la situación de alguna manera de solidarizar que privilegiara de resolver su problema. Ya podía esperar. ¿Estamos hablando del mes de enero, doctor? Sí, claro, sí, 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 sí. Sí, porque era un feriado, doctora, era un feriado de fin de año. Para conocimiento del tribunal. ¿Usted es casado, doctor Pierri? Sí, claro, estoy casado. De hecho, tuve el dolor que usted fuera testigo de nuestra boda. Sin duda. Cuénteme, doctor Pierri, ¿qué fecha se casó usted? ¿Cómo? ¿En qué fecha se casó y yo fui testigo de su boda? Señor presidente. 16. Contesto, señor presidente. Contesto, señor presidente. Tiene pertinencia. Espereme un segundito, doctor Pierri. Sí, doctor Carrasone, lo escucho. En realidad, no quiero interferir en el trabajo de la creencia, pero realmente estamos debatiendo aquí la desaparición de mi mujer. No le veo la pertinencia de tener... Espereme un segundito, doctora Armida, vamos por orden. No veo la pertinencia de tomar conocimiento de las cuestiones maritales del doctor Pierri. Yo creo que ya respondió que está casado. la fecha y eso creo que no es conducente al objeto del proceso, señor presidente. Bueno, voy a permitir la pregunta para ver hacia dónde se dirige la querella y no es una cuestión, la fecha no es una cuestión que afecte de manera alguna la intimidad del doctor Pierri ni que demore de manera sustancial el presente del proceso. Doctor Armida. Respondo, doctor. Sí, por favor. El 16 de noviembre del 2016, una boda pública, concurrió varios, varios colegas, amigos, gente de los medios. Lo recuerdo con mucha felicidad. Cuénteme, el doctor Carrasone y Estela Maris Sequeira asistieron, estuvieron invitados a su boda y luego se asistieron. Si estuvieron invitados y se asistieron. El doctor con la señora frecuentaba en mi casa unas oportunidades que le dije y estuvieron invitados, sí. Creo que no concurrieron. No, no, creo que no concurrieron. ¿Usted sabe? No, tampoco sé los motivos por los cuales bien no concurrieron. Se imagina que para mí fue un momento de felicidad, eran como 200 invitados. A veces me enteré que algunos estuvieron y otros no, pero sí recordé que el doctor Carrasone no asistió. Bueno, muchas gracias. Obviamente para dejarlo claro, usted me conoce doctor Pierri. Muy bien. Tengo una gran estima por usted. No le escuché. Tengo una gran estima y respeto por usted doctor, usted lo sabe. Bueno, usted en este tema de la reunión de amigas que habló de su esposa, ¿en algún momento su esposa le comentó algún problema de celos que sentía Estela? No, Vanina es muy, perdón, mi esposa es muy reservada. Es más, yo rara vez participo de comentarios personales o de cuestiones que tengan que ver con los amigos de Vanin. De hecho, vos venís a casa y demás, perdón, usted viene a casa y demás, yo, hablamos como amigos que somos, pero no, no, que yo recuerde no, la verdad doctora. Bueno, por ahora ninguna pregunta más doctor, gracias. A usted doctora, sí, doctor Garín, usted quiere hacer algunas preguntas. Sí, buen día, buen día, muy poquito. ¿Qué tal doctor Pierri? Le quería preguntar, usted hizo una caracterización de la relación de lo que observó entre Estela y Carrasone. Más allá de estas reuniones sociales que usted refirió, ¿en alguna oportunidad convivió con la pareja? O sea, ¿compartió vida privada? ¿Por un tiempo prolongado en un lugar o vacaciones o algo así? No, 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 yo, casi no conozco la casa de mis amigos, soy muy casero, soy anfitrión, siempre invito a mi casa, pero vino a casa, vino a casa en varias oportunidades. No, no compartí viajes ni eventos fuera de mi casa, ni cenas, nada de eso. Correcto. Y le hago otra pregunta, cuando usted recupera ese vehículo, ¿tenía algo en particular, advirtió alguna cuestión, algún detalle, en qué estado se encontraba, cómo lo observó? En el perfecto buen estado, cuando yo se lo facilité al doctor Carrasone, y creo que se lo facilité la oportunidad, que él tenía una camioneta o un vehículo en reparación, creo que ahora estoy recordando, ahora estoy recordando que ese fue el motivo por el cual lo tenía Rubén. No, no, en perfecto estado, en perfecto estado. Otra cuestión que tal vez usted la dijo y yo no la entendí porque no se escucha muy bien, usted puede ser que mencionó algo de que estaba volviendo de Estados Unidos, un viaje de Estados Unidos, algo así, no entendí eso, discúlpeme. Claro, yo ahora estoy recordando que por alguna cuestión el doctor Carrasone tiene vehículos, o tenía vehículos, le consta que tiene vehículos, de hecho creo que le gustan los vehículos, tenía varios, pero tenía un vehículo en reparación, que era con la inclusión, a veces los movíamos para hacer algunos casos en Provincia de Buenos Aires, le facilité el evento en aquel momento para que se movilizara, mi hijo venía de visita de fin de año, ahora me acordé, venía de visita para las fiestas a visitar a la vía en Argentina, mi hijo vive en la ciudad de Washington, actualmente está viviendo allí todavía, donde trabaja, y bueno, con motivo de su visita, le había dicho a Rubén, mirá, Castón llega tal día a acercarme el auto, bueno, evidentemente cuando no se puede llegar a la fecha y no me acercaba el auto empecé a insistirle por el vehículo, entonces era un viaje esporádico de mi hijo que lo hace todos los años, inclusive este año, todos los años. Y visto esto que le mencionó la fiscal y que le permitió recordar un poco mejor la sucesión de los hechos, ¿puede dar alguna precisión mayor del momento en que le escribió ese WhatsApp y que tuvo esa contestación del señor Carrasone? Y no, la precisión que le puedo dar es la presencia de mi hijo en Argentina, yo vivo en Pilar, doctor, no vivo más en Capital, a 50 kilómetros de la capital, y mi hijo se iba a reubicar en Pilar, ahí va a ir de su familia, la familia materna, de mi primera pareja, visitarle, el vehículo era necesario para que el hijo trasladara de Pilar a Buenos Aires. ¿Me entiendes? Entonces, el no disponer de vehículos lo ocasionaba el inconveniente de no poderse mover libremente mi hijo, era esa la cuestión, ahora entendí. Ahora me acordé. Correcto. El día 30 o 31, más allá de esas comunicaciones de WhatsApp, ¿usted recuerda ver que el señor Carrasone se haya acercado a su domicilio o que haya tenido algún este alguna conversación personal o que haya concurrido a Pilar? Casi seguro que no, doctor. Casi seguro que no. La primera vez que yo me oí a Carrasone después de estos episodios, de esta sucesión de hechos que tienen que ver con el fin de año, reitero, si no me equivoco y lo hago de buena fe, al doctor Carrasone lo dedicó a una comisión policial, creo que era de la Policía Federal Argentina y me vino a visitar a mi estudio, en respuesta a mi llamado, por supuesto, y ahí me enteré. No, no, doctor. Bueno, no tengo más preguntas, su señoría. Bueno. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, doctor Molina. Sí. Encantado, doctor Pierri. Sí. ¿Me escuchás? Lo escucho, lo escucho. Cuando ese último, ese día de fin de año que pasó era la desaparición de Estela, es decir, ¿se habló en algún momento de los motivos de la desaparición? ¿Hubo algo que se pudo comentar? ¿Qué se investigaba en un principio? ¿Tiene presente eso? ¿A qué obedecía esa desaparición? Si recuerda, ¿no? No, lo que le puedo decir es sin temor a equivocarme o espero no equivocarme. Sí. Después de esa... La primera noticia que tuvo usted, ¿no? De la desaparición de Estela, ¿no? No, la primera sin temor a faltar a la verdad es cuando Carrasone me visita con la comisión policial que ahí me sorprendo porque realmente no entendía la comisión policial con esto. Bueno, ahí me explica que la señora estaba ausente y me pregunta si era un día, dos días. No, yo lo tomé como una ausencia temporaria de alguien que, bueno, por algún motivo o no se ausenta del hogar. Se imagina que este hecho terrible nunca lo imaginábamos. Claro, claro. Usted siempre cercano a esos días días posteriores pero cercanos ¿se enteró si qué pudo haber pasado en concreto? En fin, ¿se hablaba de un secuestro extorsivo? ¿Un secuestro? ¿Algo de eso? ¿Usted escuchó algo de eso realmente? ¿Que lo llamaran al doctor Carrasone? No, doctor, entiendo que si no me lo dijo porque tenía que asegurar la investigación y la verdad no le dijo él la posibilidad y seguramente, bueno, como este episodio que usted me recuerda creo que la señora fiscal que yo dije me dijo que Estela estaba durmiendo y por ahí no era así. Evidentemente si estaba sucediendo algo y estaba interviniendo la justicia por más amistad o relación que hubiera el doctor tenía que asegurar la investigación y no me iba a decir nada. Sí me llamó la atención doctor que viene una comisión policial a comer. Sinceramente tuve la percepción de que estaba detenido sinceramente que le pregunté estás detenido y me dijo no, 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 me están acompañando la policía. Ahí me di cuenta que había una situación realmente... Había algo, había algo, claro. No, algo sí. Usted nunca, nunca se, nunca se habló de un secuestro entonces a usted directamente nunca se lo comentó. pero sí, estaba claro que la señora estaba ausente doctor. Claro, pero Garrazone nunca le dijo, el doctor Garrazone nunca le dijo. La verdad que faltaría la verdad si le dijera sí o no pero lo que sí estaba claro que yo sé de cuando Garrazone me vino a ver ese día creo que era lunes doctor, o era lunes o era martes porque Garrazone estaba acompañado por una comisión policial y tiene que haber un acta de coste que estuvo en mi estudio que yo no la vi por supuesto pero evidentemente era un tema de importancia alguien estaba dando importancia al tema porque era una ausencia de la persona ¿Y esta comisión policial ese día que usted le llamó la atención se mantenía simplemente sin hablar junto al doctor Garrazone ¿Cuál fue la actividad en ese momento que entró él junto con la policía? La función profesional que cumple la policía en estos casos cuando algún efecto está acompañando a la persona en tal carácter no, no estuvieron en mi estudio mire lo que si me acuerdo y esto si soy preciso si estábamos en la feria judicial porque mi estudio estaba con la media guardia ¿Qué es la media guardia? No tenemos actividad tribunalicia y tengo una guardia mínima por el mes de enero y recuerdo de cuando los recibí que fue a la mañana o media mañana eran dos dos personales policiales que estuvieron en la recepción yo me reuní con Garrazone en mi despacho que es contigo a la recepción mi estudio bastante grande y creo que si quieren pasar pasen yo quiero enterarme que es lo que pasaba nada más Sí No, muy correctos correctísimos Bueno, le agradezco mucho al doctor Pior su testimonio nada más gracias lo que pasa es que en el medio todo esto hay un episodio medio extraño Sí, dígame que es una supuesta muerte que había tenido el doctor que tomó conocimiento público no me acuerdo si eso es antes después eso es algo que se me confunde en el tema eso también lo choqueó a todos al doctor lo había andado por muerte Claro esos primeros días y horas no se hablaba de un secuestro usted no escuchó hablar de un secuestro en un pedido de rescate me dijo que no eso seguro no recuerda Doctor si se hablaba no recuerdo pero entiendo que si no me lo dijo tenía que ver con asegurar la investigación Bueno nada más de mi parte muchísimas gracias No, por nada a disposición siempre Gracias Doctor ¿Me deja? Sí Doctor ¿Cómo? Jerry no me quedó claro discúlpeme cuando usted dice que le lo llama a Rubén a fines de diciembre Sí por la fiesta medio enojado le dice a Rubén que Estela estaba durmiendo y después posteriormente se corta por eso yo les pido disculpas ahora me voy a cambiar de máquina cuando termine la declaración Se perdió la voz Jerry ese mismo Está bien pero a ver No, no No, doctor ¿Cómo? Insiste insiste porque lo escuchamos a lo mejor Ya está doctor después me cambia no es importante No a ver ¿Me escucha ahí? Sí, si lo escuchamos Ahí lo escucho Usted dice que Estela estaba durmiendo y posteriormente No, yo no dije eso me dijo la razón Yo no podía saber si estaba durmiendo Usted dijo que Rubén le había dicho o no Sí, es así y posteriormente dice que ese día se entera de la desaparición de No, no dijo doctor Cuomo que ese día se había enterado de la desaparición Eso no lo dijo Bueno, le pido disculpas entonces porque no no tengo buena no tengo buena conexión de internet y no Esa no fue la respuesta del testigo doctor en su momento ¿Alguna otra pregunta más? Las partes Sí Doctor Garín Una aclaración si bien ya lo lo repito pero a lo mejor como son cosas que pasaron hace tiempo y no tiene por qué recordar los detalles ahora por ahí con esto que le preguntaba el doctor Molina por ahí le por ahí puede recordar un poco mejor esa escena que se presenta con razón en el estudio con una consigna policial que es una situación como el mismo doctor Pierre manifestó un poco inusual en ese momento usted no le preguntó por qué estaba esa consigna con él Seguramente sí creo que dije antes que le pregunté si estaba detenido cuando me refiero a detenido la verdad porque no es normal doctor usted es un destacado penalista no es normal que el colega que usted dio la semana anterior caminando por la calle hoy se presente con una consigna policial en su estudio me pregunté está detenido pasó algo no me están acompañando creo que me están acompañando y quiero que en ese momento de razones me vino a dar explicaciones que iba a acercar el auto me lo iba a dar me lo iba a poner a disposición al tiempo inmediato después no no lo que sí me confirmó es que la señora estaba ausente eso desde ya es obvio se imagina que es obvio no no eso solamente es a tratar de entender esa situación no no era normal nadie entra en doctor pierre alguna otra pregunta doctor garín no no tengo más preguntas su señoría mis colegas doctor caldero si yo tengo una pregunta si doctor pierre vuelvo a Miguel Ángel Franco a raíz del interrogatorio del doctor carrazones usted narró un episodio en una sala de abogados en una unidad acerca de una persona que se le acercó y después con motivo del interrogatorio del doctor como me 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 llevó a la duda de si realmente esa persona que se le acercó en esa sala de abogados se trataba de Miguel Ángel Franco doctor yo fui entrevistar en el penal de seis ustedes dicen que fue así yo no recuerdo bien el día a un a un a una persona que en su momento yo defendí que no era este señor Franco porque sé quién es la otra persona y en la espera usted recuerda cómo es el locutorio de abogados de ese penal hay varios sentarnos en la espera hay varios no me acuerdo si estaba mi entrevistado yo fui con otra colega eso lo recuerdo perfectamente y había varios ahí se me había una persona más si es este Miguel Franco no lo recuerdo doctor es más ¿y por qué lo relacionó? ¿por qué lo relacionó? eso es lo que no entiendo porque usted me lo acaba de preguntar no no esto fue lo que usted le dijo a Carrasone y como a mí me asalta la duda acerca de la entidad de este reconocimiento de esa persona que se trata de la misma lo que yo no recuerdo doctor sinceramente es a cuánto tiempo después de estos hechos yo me entrevisté a esta persona en el penal ¿me entiende? yo no recuerdo a cuánto tiempo yo visité el penal o en qué fecha fue no lo recuerdo doctor realmente le hago una pregunta en este sentido en ese momento de este episodio Carrasone ya estaba detenido qué buena pregunta me hace qué buena pregunta me hace esforzando mi memoria con toda necesidad no le puedo precisar eso pero la fecha de mi visita está registrada en realidad usted sabe que no dejamos una unidad dejamos credencial estoy recurriendo digamos a lo que usted pueda recordar no por eso le digo no me acuerdo doctor bueno lo que sí sé es que yo a este hombre no lo recuerdo a esta persona que yo vi ahí en ese penal se llame como se llame no lo había visto nunca antes en mi vida pero esta persona es Miguel Ángel Franco o no todo me indicaría pensar que sí doctor creo que usted es el más preciso pasó realmente mucho tiempo recuerdo mi cliente perfectamente que después salió en libertad yo fui con otra doctora y la doctora muratoria bueno si usted sabe que salió en libertad me imagino sabe a quién se está no 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 mi cliente salió en libertad pensé pensé que de franco no no por eso le digo mi cliente al que yo visité recuperó su libertad doctor bueno no me pregunte cuánto tiempo después porque no lo recuerdo no no vamos a esa secuencia que usted relató usted la doctora muratoria y esta persona que se le acerca ¿para qué se le acerca? ¿qué le dice? con precisión ¿qué me dice? no recuerdo con imprecisión ¿qué? algo dígame quiero ser reticente en la respuesta por eso le digo yo no sé si se acercó porque lo conocía a mi cliente evidentemente él lo conocía a mi cliente a este cliente mío que es X no importa quién es lo conocía o se conocieron ahí no sé lo que tampoco sé que hacían la espera de la sala de abogados este señor o no estaba pedido mío sí yo sé quién ha sido este señor franco no soy el amigo pero no recuerdo si usted me dice fisonóricamente como él no me acuerdo ni cómo era mi cliente pero no lo vi más ¿y quién qué fue lo que le dijo? ¿para qué se acercó? ¿qué me dijo? no hablamos de un tema de mi cliente o alguna cuestión interna de la unidad no lo recuerdo doctor la verdad no no con precisión no lo recuerdo lo que recuerde ¿y alguna relación con la causa de Carrasone? no no creo ¿no? ¿le parece? ¿no recuerda? no no me parece doctor usted me hizo una muy buena pregunta recién me preguntó si Carrasone estaba detenido al tiempo de ese no lo recuerdo doctor pero evidentemente no lo recuerdo porque eso es fundamental ¿eh? sí porque es más si Carrasone hubiera estado detenido hubiera visto a Carrasone ¿no? no lo recuerdo lo tengo muy borrado sí creo que puede ser este franco no tengo dudas no tengo dudas no creo es lógico mire en esa unidad penal en aquellos tiempos sin temor de equivocarme yo por lo general no trabajo mucho con detenidos no importa doctor acá lo importante es ¿era franco o no era franco? ahora me dice sin dudas era franco lo que no recuerda es lo que le dijo ni tampoco citarle no es que lo recuerdo no recuerdo el motivo de cómo es que el hombre se encuentra conmigo ahí y por qué entro a hablar yo no soy el hombre con los internos cuando vos más allá de eso vamos a la sustancia del encuentro por eso le digo calculo que si era franco doctor no lo recuerdo fisiológicamente la verdad es mentiría no lo recuerdo de verdad no lo recuerdo fisiológicamente y usted aludió también a que ese franco estaba relacionado con esta investigación ¿qué sabe de eso? ¿en qué en qué circunstancia fue relacionada con la investigación? porque cuando fui porque en algún momento acompañé al doctor en esta causa tuve alguna participación en esta causa si usted costara allí lo acompañé a una diligencia ante la cámara federal de esa jurisdicción en razón de alguna apelación que había hecho Garrazone o algo que tuviera que ver que ahí justamente me preguntaron los señores camaristas sobre el trabajo de Garrazone y cuánto dinero ganaba conmigo y demás y ahí me pareció leer o tomar conocimiento de la existencia de este franco que era espero no equivocarme el cliente de Garrazone espero no equivocarme la verdad lo que me interesa es ser más puntuales si usted sabe cuál fue la vinculación con este usted me pregunta y me ayuda a pensar y yo le respondo me acuerdo que en la cámara federal creo haber tomado conocimiento que este franco por eso era cliente de Garrazone cliente se había defendido creyente no sé quién es pero tenía razón con motivo del hecho se le imputa a Garrazone no, no, no no tengo nada que puntualmente por otro lado perfecto Garrazone alguna vez hizo algún comentario de Franco sí, claro después de que los hechos se evolucionaron me contó por eso soy cronológico tiempo después un mes después dos meses después no sé cuándo Garrazone me comenta que este señor Franco ha estado detenido por eso no recuerdo si cuando yo lo di a Garrazone a Franco en la cárcel o este señor estaba detenido Garrazone tengo entendido de que Garrazone me corroboró que este Franco era cliente no, no, no pero yo solo le pregunto si con relación a la investigación que digamos fundamenta la imputación a Garrazone ¿le hizo algún comentario a Garrazone? ¿este Franco hizo tal o cual cosa? yo calculo que no me comentó porque los abogados del doctor Garrazone era el doctor Martínez Serrero y otro colega más que no recuerdo el nombre no me importa ¿a usted no le comentó nada? no, no yo de investigación de este tema perfecto perfecto para mí está bien le agradezco mucho a usted doctor gracias doctor Pierri esa actuación puede ser con motivo de una pretendida presentación del doctor Garrazone como creyente eso usted puede recuerda eso más o menos que puede ser ese el motivo de su actuación o no ante la cámara ¿del doctor como creyente? sí eso lo recuerda no si lo recuerda no no recuerdo pero además la verdad o estaría discutiendo el rol de creyente no sé si se lo digo o no yo no recuerdo no recuerdo si el doctor no no pero es bueno que usted me lo diga lo que sí me recuerdo el doctor la constancia entre la cámara federal debe ser por alguna acción que promovía el doctor no sabía que el doctor haya sido creyente de esta causa no lo recuerdo lo voy a aceptar lo voy a aceptar con el diputado hoy imagina que es como emocionante ¿no? muy bien alguna pregunta más las partes mis colegas muchas gracias doctor sí señor presidente dos preguntas usted más allá de los comentarios de Carrasone que le puede haber hecho o que no le comentó ¿tomó conocimiento de que de que ese señor Franco había estado acusado o detenido en relación al secuestro extorsivo de Estela? sí claro pero no me enteré ni por Carrasone ni por nadie me enteré por los comentarios periodísticos estaba en la causa se habló de una detención creo que esto tramitaba en los jugados del doctor Santa Marina creo no me acuerdo no soy tan preciso y creo que en algún lugar leí que este señor Franco estaba detenido además entendí doctor que si el doctor Carrasone había convocado a los doctores Martínez y el doctor no me acuerdo el apellido como defensor evidentemente toda la información y la confidencia del caso la se iba a volcar a él si no me la hubiera volcado a mí está claro por eso si no me llaman si no me comentan no pregunto doctor en mi postura correcto pero recuerda haber sido convocado para digamos para asistir en una querella a Carrasone por el motivo del secuestro extorsivo porque lo que sí se ha empezado el tiempo transcurrido que al doctor Carrasone lo acompañé en alguna instancia ante la Cámara Federal realmente puede ser que es una querella yo no me acuerdo hoy con precisión no me acuerdo pasó mucha conversión no tengo ninguna duda que si lo acompañé o asistí es porque él me convocó no tengo dudas y ahí sí tome conocimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la causa pregunta de la sociedad camarista bueno no tengo más preguntas su señoría doctora Hermida respecto de lo que le preguntaba el doctor Canero mi pregunta es usted recuerda si la doctora Muratorio se entrevistó con él con este supuesto señor Franco como entrevista como entrevista directa no creo porque me estaba acompañando a mí si habló con esta persona no se lo puedo negar ni afirmar muchas gracias no se lo puedo negar ni afirmar pero estuvo conmigo ese día ha sido no no entrevistó a ningún otro imputado no 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 trabajo con detenidos casi yo o lo generaba gracias a Dios por eso el cliente que me convocó era un cliente mío personal y por alguna cuestión ligada a una relación con el servicio penitenciario o así toda esta persona ahí que estaba no se lo digo si lo veo le digo usted me dice Franco está aclarado doctor gracias alguna otra pregunta a las partes gracias doctor creo que no mis colegas tampoco doctor pierri su declaración ha terminado buenos días muchas gracias a usted doctor gracias por el respeto y ahora espero estos días no nosotros que lo hemos convocado en otras oportunidades y no lo hemos recibido bueno vamos a hacer un cuarto intermedio de 15 minutos y esperamos al próximo testigo señor presidente necesitaría quedarme en línea con el doctor Cuomo si fuera posible cómo no cómo no doctor Cuomo a ver no sé si el doctor Cuomo va a cambiar de línea doctor para cambiar de doctor Cuomo cambie de línea tranquilo que acá Emiliano lo espera y este cuando se vuelva a conectar ahí lo pone en contacto esto hablo con Emiliano doctor gracias correcto gracias 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 gracias